Y el pasado se entusiasmó Seguimos aquí en Congo, Belga, por la Vortelixuaia 99.1 ¿Con quién estamos ahora? ¿Qué va a pasar? ¿Watau? ¿Ven Watau? ¿Cuándo ven Watau? ¿A qué hora? ¿A qué hora arranca? Siempre. Ahí, a ver, ¿se escucha? Sí, te escucho fuerte y claro. Ahí me estoy escuchando. Te escucho fuerte y claro. Fuerte y claro. Entonces, ¿qué día van a estar? El 7 de diciembre. Y ahí quién va a venir, Martín Garabal, vienen todos. Martín Garabal, va a estar Zul, Mafanqueque, Perdulario. ¿Quién dijiste que va a estar? No sé. ¿Mafanqueque dijiste? Creo que sí, sí. Dije Mafanqueque. Mafanqueque, aparte con un video nuevo, van a estar. Llega, no, parece que no llegan ni en pedo. No creo que llegue, ojalá, pero lo veo difícil. Mafanqueque acá con nosotros nuevamente. Una vez más. Hola, buenas noches. Hola. 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 El vecino de Víctor, como siempre. Sí, otra vez. Otra vez. Hoy fue a traer a los vecinos al barrio. Igual estos son un tipo muy luchoso. Porque estos tocan como en siete bandas. Este que mañana toca con el señor Di Blase ahí en Berlina. Así que, viste, son como prostitutos del rock. Así, por decirlo de una manera. Está bien, está bien. Pero es lindo. Sí, hay amor. Es así, es un laburo. No, el otro día lo disfrutamos mucho, el tiempo que estuvimos ahí con ustedes. La verdad, vimos justamente la parte del Emmy. Oh, la parte. Muy lindo. Él no la vio. Él no la vio. No, no me gusta verme a mí en cámara. Está bien. Está bien. Bueno, te vas a ver porque... Doy todo, pero no me voy a ver. La misma objeta estaba... Sí, 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 sí. Estuvo muy bueno. Estuvo muy bueno. Cada ruga fue presente en el piano. Se asustaron, se asustaron. Chicos, bueno. Me vieron a cortar la mesa. Nuevamente en el Watabú. De nuevo en el Watabú, por suerte. Muy contentos. La verdad, va a estar re lindo. Se proyecta algo hermoso con muchas bandas. Todas bandas muy grosas, muy cálido todo el trato. La verdad que re contento. Y nuevamente con los pibitos, porque ustedes ya tocaron con los pibitos. Sí, re lindo esa experiencia. Al Coco todavía no lo diré. Primera vez para el Coco con los pibitos. La primera vez, sí. Algo muy lindo. Sí, va a estar bueno. La verdad, no se pinta copado y me gusta que hayan... Bueno, va a haber cosas... No quiero decir nada porque Viti nos puede cagar a trompadas. Y está acá. O sea, tenemos que salir a la puerta y hacer... Igual yo voy a hacer una crítica. Vos sabés que el jueves, viste, me subo a la camioneta, prendo la radio. Viti, en otro programa, criticando a nuestro programa. Nuestro programa y los demás programas. Vos estarás confundido igual. Encima yo tenía que venir justo para acá. Le mando un mensaje. Voy yendo para carta trompada, le puse. Cuando me vio que entré acá, me miraba así con el otro. Con Damián Placente también. El otro tan culpable como este. Es verdad lo que dicen, Viti. Y que vos en otros canales, en otros medios y en otras plataformas... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Escuchame. ¿Vue él a bardear? Sí. A nuestro programa. Voy a decir algo. Ah, estoy al aire. Ok. ¿Cómo les va? ¿Bien? No, no, no. Mal. ¿Conmigo está todo mal? ¿Querés que nos recaguemos a piñas acá abajo? Dale, dale. Perfecto. Está buenísimo. Le parece que tenés miedo con Placente, porque a este lo matamos. No. Ey, olvidate. Yo hasta el año pasado, 10 años de ferroviario, te recago trompada. Yo pensé que iba a chicar. Yo pensé que iba a chicar y vino a... Abrió la puerta y vino a hacer... No, yo no me achico ni el pío. Los chiquitos son... Unos caniche, brudo. Yo soy caniche. Soy caniche siempre. Che, bueno, ¿ahora me puedo ir? Basta, porque ya me interrumpí. No más, por favor. Che, eh... ¿Te puedo salvar en vivo? Sí, sí, por favor. Qué bueno. Qué bien, qué bien. El respeto ante todo. Bueno. Ahí está. No, no, obviamente. Este festival va a estar bárbaro. Y ustedes ya vivieron, fueron parte del primero encima. Del primer Guatabú, como decías. Fuimos parte de Guatabú, tocamos una vez con los pibitos, entonces como que se siente algo cálido, algo lindo también. Sí, está bueno. Y está bueno ver que va creciendo también. Porque, ponele, nosotros tocamos en el primero y ahora tocamos en este. Y hay unas diferencias y está buenísimo. Se nota que creció y que ya está como más ordenado. Tiene otra proyección. Sí, sí, se nota y está buenísimo ver eso. Y ustedes lo mismo, porque este año se han cansado de tocar con todas las bandas copadas. Pero queremos tocar más. ¿Más? Sí, me imagino. Sí, me imagino. Siempre queremos tocar. Aparte, yo, por ejemplo, lo sigo a este. Si no lo sigues... Además, tocamos este finde. No, mentira. Al coco. Sí, sí. Porque, por ejemplo, en vacaciones se va, se lleva la batería y la pone en el medio de una montaña, en un arroyito y se pone a tocar ahí. Ah, sí, sí. O sea, no para nunca. Tiene una sala de ensayo y saca la batería afuera de la sala para... Le gusta el solcito. Para compartir con mis vecinos la música. Le encanta. Le encanta la bata ahí. Un bumbito es más chico, no es normal. No, 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 no. Pero impresionante. Aparte, más fanqueque. Yo siempre lo digo, la mejor banda vayense. Vamos. Así que... Lo hice siempre. Siempre lo digo. A toda hora y en todo lugar. Y yo soy testigo. Hemos estado recontra en pedo, ¿eh? Recontra en pedo y el tipo te dice. Lo dice igual. Me gusta y lo dice. Y cuando los tipos estos, así como él, están en pedo, dicen la verdad. Sí. Andan en pedo. O no, claro. Es verdad, es verdad. Andan remanados, pero... Todos los viernes, algunos viernes. Marquill. Que corre, hombre. No, pero bueno, así que contento de que estén en el Guatabuy. Y de tenerlos acá siempre firmes, así que... Gracias, gracias por la invitación. Sí, sí, sí. Nos sentimos muy gomos acá en Congo Belga. Siempre... Sí, sí, es como un habitué de la banda y por eso también los invitamos al video. Y ustedes son re cariñosos, claro. Locos. Son unos locos. Bueno, yo tengo... Bueno, tenemos que decir que tenemos fotos de él, ¿eh? Fuimos. Pásenla, pásenla cuando puedan. Y tenemos fotos tuyas muy... Muy en cuero. Muy en cuero. Sí, no, no. Pero fotos de copá porque... Ustedes porque no se veían, pero había unas imágenes hermosas. El humo ese que generaba atrás donde estaba la batería, todo. Era como... ¡Guau! Si no te moriste ese día de la cantidad de puchos... Mitad de puchos, mitad de la maquinola esa que estaba ahí. Me fumé bien cigarrillos. Me quemaste esa maquinola mal. O sea... Me fumé todo. Pero en la imagen después se ve como que era toda una churrasqueada barra. Sí, hermoso. Está bueno. Quedaba re bueno. Quedaba re bueno. Sí, estaba re loco. Bueno, presentar los temas nuevos también en el Watabú, ¿no? Sí, señor. Sí, sí. En el Watabú estamos preparando un show nuevo con algunas cositas que nunca tocamos. O sea... Que van a pertenecer al show en sí. Cosas que jamás tocamos. Instrumentales. Un show, una performance. Es un show, es un show nuevo preparado para el Watabú. Las canciones son las que presentamos como la espuma, en Dejar el Suelo, por ahí algún temita nuevo. Sí, va a haber temas nuevos que todavía no están. Y la idea era preparar un show, un performance así, bien. Mejorar la apuesta, digamos. ¡Oh! Para que no me dé ese Hulk. Ahí, bueno. No, estamos moviendo a Coco en cuero. Sí, bueno. En cuero sí, no sé qué está haciendo. Está como en una posición extraña. Yo en mi casa los atiendo en cuero igual. Cuando me vienen a ver. Y sí. Los bateristas son así, siempre tienen calor. Estoy en pilota todo el día. Ahí va. Sí, me encanta, me encanta. Sí, sí, decía el otro día, viste, estaba con sus artefactos. Mientras que no le moleste a los compañeros, todo bien. Pareciera que no. Todo bien y mí. Sí, todo bien. Listo. A mí me agrada demasiado. Estaban diciendo temas nuevos, qué bueno que está Dejar el Suelo. Ahí va. Sí. Temazo. Temazo. Me encantó. La verdad lo estoy compartiendo mucho en el Instagram. Gracias. Pero, no, y bueno. Y después hay temas nuevos que todavía no han tocado, dijeron. Sí, ahí fue. ¿Lo tocamos todos alguna vez? No, no, no. ¿No? ¿Cuál? ¿Se puede decir? Sí. ¿Temayken salió? ¿Temayken no lo sacamos? No tiene nombre todavía. Y bueno, entonces... Sí, ya lo tocamos, pero no salió. Hay como cuatro temas que vamos a tocar, inclusive el del video que estamos por sacar. Que no se pueden escuchar en ningún lado. Eso es. Tremendo tema, aparte. Claro, claro, claro. Que se han tocado, pero no está, digamos, en mi casa no lo puedo escuchar. Claro, no hay registro. Exactamente, perfecto, perfecto. Bueno, chicos, la verdad quería mostrarlos aunque sea un ratito para que puedan hablar del Guatabú. Guatabú le dije al dicho, mirá, vengan un ratito aunque sea, no vengan a tocar porque sabíamos que venían con todo el tema del video y bueno, y preparándose justamente para el Guatabú. Pero quería mostrarlos aunque sea un cachito antes de fin de año. Así que, un placer que estén acá. Voy a decir algo, en registro de la cámara, hay una gorra que está, mi nombre, que tiene mi nombre, ¿no? Decí que no tenemos sidra, porque ya hubiéramos estado descorchando una sidra con ustedes. Vamos. Qué bien, qué bien. No estaría mal eso. A la próxima. La traemos nosotros. Le prometí a Licho que le iba a regalar una gorra y le voy a hacer efectivo. La Zuli. La Zuli. No, no, ahí está hoy. No importa, no importa. Él sabía, ¿viste? ¿Por qué sabía? Pero sí, sí, sí. Porque hoy si no matís me mata, boludo. Sí, 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 te digo. Mirá, mirá, mirá. Quiño, quiño, quiño. Me estás mirando desde allá, pero no, 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 pero tenés prometida tu gorra. Muchas gracias. La camuflada me dijiste vos. La que quieras. La que quieras, me levantaron todas. Perfecto. La tenés que usar en el Guatabú. Dale. Listo, perfecto, cerramos trato. Dale, que sí. Bueno, chicos, muchas gracias. Y vamos a escuchar algún tema, así hacemos intercambio con los chicos y entra Perdulario que va a estar tocando en vivo acá. Mirá, parecía Lucas Castillo el señor Rafa. Sí. ¿O no? De costado parecía Lucas Castillo.